Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinomi y hoy os traigo la review del episodio One Piece 997 Antes de nada nakamas tengo que comentar un montón de cosas, lo primero, no se cuanto va a durar el video porque me parece que el episodio no estuvo tan bien, no tuvo tantas cosas a lo mejor ahora me pongo a comentar el episodio con vosotros y como se que os gusta que los videos duren mas me tiro hablando un rato mas y consigo que sea entretenido, pero vamos, yo creo que a lo mejor el video queda bastante corto porque creo que no pasaron tantas cosas, lo segundo, vengo del dentista vale? o sea, si me notáis la voz rara o lo que sea, entended que vengo del dentista, aun así me duele un poco la encía me duele todo, vamos, me duele bastante la boca, estoy intentando grabar la review para que la tengáis hoy así que por favor no me tengáis esta voz en cuenta o si me trabo mucho porque la lengua me choca con la zona afectada y claro, es normal, no? y bueno nakamas, eso sería todo y deciros que aquí no hay saludo, en este video no hay saludo porque el saludo del anterior video está grabado en el video que voy a subir mañana este video que tenéis aquí, 15 personajes que podrían derrotar a Kaido así que nakamas, aparte de ver la review de One Piece 997 hoy estar atentos al canal mañana por subir ese video de 15 personajes que pueden derrotar a Kaido estoy seguro que os va a gustar, así que echarle un vistazo mañana y la mejor forma de que le echéis un vistazo es estar suscritos, dejar un like en este video de paso y también activar las notificaciones así que bueno nakamas, ya lo sabéis, comencemos con One Piece 997 vamos con el primer punto nakamas en el que tampoco había mucha chicha voy a comentar así muchas cosas así, un remix y es que Yamato y Ace que están felices de pelear junto al hermano de Ace todavía no me creo que Yamato y Ace se conociesen bueno y que Luffy acabe por el destino aquí junto a ella la que es hijo de un yonko de Kaido con el que se va a enfrentar la que fue amiga de Ace y también lo enfrentó aquí en Onigashima ya sabéis que el destino en One Piece es caprichoso y estas cosas pasan y molan muchísimo y ya lo sabéis, Yamato nakama como vimos en los anteriores episodios, los samurais iban a comenzar a pelear ya mismo la guerra iba a comenzar y por eso Hyogoro ya comenzaba a pelear diciendo que han esperado 20 años para este momento 20 años de sufrimiento de Wano para que estuvieran aquí peleando todos juntos para acabar con Kaido y con todos sus secuaces y por último vemos a Kaido frente a los vainas rojas ahí abajo exhibiendo todo su haki, todo el poder que tiene mientras que veíamos a Big Mom frente a Luffy todavía porque si os recordáis en el anterior episodio Luffy gritaba eso de que venía a patear el trasero a todo el mundo no solo a Kaido que quería patear el trasero de King, de Queen, de los subordinados de Orochi de Orochi, de Big Mom, de Kaido que Luffy quería patear el trasero de todo el mundo así que Luffy seguía ahí delante de Big Mom vamos con el punto número 2 Nakamas porque aquí comenzaría la operación mejor dicho aparte de la guerra, el plan y luego vamos a ver como la situación se da bastante la vuelta a la tortilla por así decirlo hay una remontada épica que luego comentaremos para ver como van los dos bandos el caso es que los samuráis comenzaban a entrar en la mansión por la parte de atrás de Onigashima esa parte en la que se tiraron peleando como 10 años con Kanjuro pues ahí y tenemos relleno para todos relleno de Zoro peleando contra... pues eso, contra unos soldados de relleno unos soldados random de nivel menos 15 también vemos como unos cuantos de esos enemigos entre comillas que iban vestidos como subordinados de Kaido en realidad eran aliados de Zoro es decir, eran samuráis pero tú imagínate que a Zoro le da por cortarle la cabeza a todos y de repente se les va la ropa la ropa de Kinemon vamos y no son subordinados de Kaido son samuráis normales así que sí Zoro estaba ahí junto a aliados entre comillas samuráis y se los podía haber cargado sin querer también vemos ahí a Kizzy Killer celebrando que hay luna llena celebrando que hay relleno nuevo así que también peleando con soldaditos Lo no quería perderse esta fiesta así que también pelea con soldaditos de relleno todos de nivel inferior a 0 vamos, son todo en nivel negativo ya lo sabéis creo que el Mepo o algún personaje de esos no tendría ningún problema con estos soldados con enfrentarse a 100.000 que ha ido el de las bestias si quieres a todos tus soldados con Zoan ¿para qué? la gran mayoría no hace nada y los que tienen Zoan tampoco son cabezas de gorila cuerpos de ornitorrinco y cola de avestruz que no tiene cola así que bueno una gran tripulación y también faltaba alguien por unirse a la fiesta del relleno pero con una escena que molaría más y que sería nueva no como todo esto de relleno que digo que es relleno porque ya lo hemos visto 40 veces en este arco bueno y en los últimos 20 episodios lo de Lo peleando con soldados Zoro peleando con soldados Keith también Killer todos vale pero había una cosa nueva por la que Queen se quedaría flipando y diría pero madre mía que es esta remontada épica como nos están atacando a todos y es que habríamos de nuevo a Marco y Perospero juntos peleando contra soldados de Kaido es decir parece que al final esa alianza que parecía que nos iba a dar parecía la típica escena entre el bueno y el malo en plan de no únete a mí si queremos lo mismo tal entre Perospero y Marco pero al final parece que sí están peleando juntos Marco utilizando su Akumunomi de Fénix y Perospero ahí utilizando todo su caramelo haciéndolo otra vez el Maiden ese o no sé cómo se llama Caramel Maiden o algo así ya sabéis la gran estructura esa de caramelo vamos que disparaba cositas ahí a los soldados de Kaido y vamos que vemos unidos a Perospero y Marco una sorpresa la verdad si os soy sincero yo que he leído el manga ni me acordaba de esto cuando los he visto aparecer juntos he dicho pero esto es de verdad no me suena no lo recordaba para nada sí que recuerdo otra cosa de Marco pero bueno no vamos a hablar de eso y en definitiva Queen flipando y diciendo pero que es esto que estábamos aquí borrachos hace 5 minutos y mira la que se está liando punto número 3 Nakamas Queen dice que se acabó la fiesta exactamente cortaron la música se acabó el ser de beber y ponerse borrachos se acabó porque están todos indefensos y Nakamas esto es un gran acierto por parte de la trama porque si lo pensamos no es que les pillen así de sorpresa porque sí es que todo esto tenía un sentido en plan si va a hacer este día por lo de la fiesta que hacía Kaido en todo el país de Wano iban a estar todos sus subordinados estos soldados y tal borrachos sin defensos sin las armas encima y tal entonces bueno estaba claro que los aliados parten con gran ventaja de momento los soldados de Kaido no estaban preparados luego habrá que ver si se ponen con las armas y todo y si se preparan para la batalla como acaba esto porque claro son un número mucho mayor tenéis que recordarlo y también veríamos a Shinobu como siempre escondida entre los tablones del techo para intentar salvar a Momonosuke pero claro estaría viendo que es difícil porque están ahí los tres comandantes tanto Jack Queen y King vigilando a Momonosuke en esa parte del escenario donde iban a acabar con él punto número 4 Nakamas vemos como Kaido sí que ha escuchado todo lo que decía Lucio ahí de que le va a patear el trasero de todo el mundo y Kaido dice ¿cómo? Kaido aparece en su forma de dragón sube para arriba después de que le vimos cargar su Haki morado y estar todo el cuerpo ahí repleto de Haki vemos que tira para arriba en forma de dragón le dice a Luffy que sí que la ha escuchado ha escuchado todo lo que ha dicho y que acepta su desafío que si Luffy tiene las pelotas de goma que tiene que tener que suba para allá arriba y le patea el trasero vamos vemos que todos los vainas rojas pues suben pegados a pegados a la cola de Kaido ahí suben todos abrazados a él como si fuera no sé una atracción de la feria pues suben todos abrazados al cuerpo de Kaido dragón hacia arriba hacia la parte de arriba de Onigashima hacia el domo hacia la parte de arriba de la calavera vamos a la parte más alta de Onigashima vamos al techo vemos como Kinemon y Luffy se miran en plan de vamos a matarle y Luffy les mira en plan de sí confío en vosotros y Luffy por dentro pensando mira como me digan que Kinemon se ha cargado un Yonko yo lo dejo yo dejo de ser pirata mira chopper capitán y yo me piro de aquí vamos como Kinemon se carga un Yonko como estos pringados se cargan un Yonko ya a saber que es lo siguiente y tendríamos punto número 5 Nakamas transiciones ya lo sabéis el punto idóneo el descansito en medio del vídeo para que dejéis un buen like para que os suscribáis y activéis las notificaciones para ver el vídeo de mañana y poned en los comentarios F por las transiciones punto número 6 Nakamas otra vez sí en serio otra vez después de todo el relleno que llevamos hasta ahora en el episodio otra vez Oden vs Kaido otra vez para recordar que Oden le hizo la cicatriz sí lo hemos visto esta batalla es muy sentimental es muy emotiva cuando hacían lo del Tsunachi de saltar o Tsunachi se llamaba yo que sí me da igual cuando hacían lo de saltar todos a por Kaido a clavarle las espadas y todo eso todo lo ven a rojas quedaba muy emotivo fue muy guay con la música y tal pero vamos no va a ser más emotivo porque se repitan las imágenes las mismas 50 veces que sí que Oden peleó con Kaido a solas y le hizo la cicatriz ya lo sabemos ¿no? veríamos como todos los minks están también arriba han llegado a la parte de arriba de Onigashima al techo o el domo como queráis llamarlo yo voy a llamarlo el techo de Onigashima directamente ahí encima de la calavera veríamos llegar a todos los minks y también se abriría una puertecita y aparecería Jack junto a más soldados con cuerpo de gorila porque sí es verdad no me lo estoy inventando cuando antes lo he dicho no me lo inventaba ahí tenéis a la gran tripulación de Kaido uno de los jonkos más fuertes y uno de esos más fuertes pues mira su tripulación también aparecerá un number por ahí el número 7 si no me equivoco y nada Jack frente a los minks y frente a toda esa raza que vamos que él ha atacado como nadie y que ha intentado acabar con ella prácticamente para saber dónde estaba Raizo a lo que también recortaríamos en otro flashback en este mismo punto al igual que decía lo del flashback de Oden también es flashback para Jack para todo lo que pasó en Zou pedazo de arco nakamas ni tiene la estructura de otros grandes arcos de One Piece más largos pero una mini saga o mini arco como queréis llamarlo que nos sorprendió a todos y nos dejó flipando con todo esto de Jack los minks y vamos Raizo una locura y recordaríamos como Jack sigue vivo después de la trompada esa que le dio Zunisa que bueno es un comandante de un jonko así que se puede decir que debe ser fuerte que debe ser resistente pero vamos a ver mirad el tamaño de Zunisa o sea con la trompada que le dio a Jack con ese pedazo de golpe que le dio con la trompa Jack es muy raro que esté vivo vamos es un comandante de un jonko ese más pequeño que ellos por así decirlo como si Jack fuese más débil que King y Queen parece que le vacilan un poco sus compañeros comandantes pero habría que ver a los otros dos también aguantando un ataque de un monstruo gigante como Zunisa vamos un elefante gigante como Zunisa cargándose a un mamut vemos como Nekomamu si no hará si quieren atacar a Jack para vengarse por todo lo que pasó con él en Zou pero son los minks los que no le dejan y dicen mira déjanos esto a nosotros porque punto número 7 Nakamas lo que muchos esperabais muchas teorías llegaron desde hace mucho tiempo llegará el Solong de los minks durante el arco de Wano todos los minks se estaban transformando con ese pelo característico blanco con los poderes eléctricos y todo eso para pelear con los subordinados de Kaido y también con Jack porque quieren que Nekomamushi e Inuarashi se reserven para pelear con Kaido ya lo sabéis el Solong quedó bastante guay en Carrot quedaba genial aquí se ven bastante más genéricos entre comillas que molan mucho los diseños pero es un poco más como mira les ponemos el pelo más largo así blanco un poco de la cara más feroz así modo Berserker y poco más y electricidad alrededor como si fueran Goku en Super Saiyan no es como Carrot que creo que le hicieron más bonita y se lo curraron un poco más al menos es mi opinión que también molan mucho así y eso el Solong la forma Berserker de estos minks que les daría mucha más fuerza y Nakamas aquí parece que hay una gran fuerza aliada de Luffy los samuráis los minks y eso parece que ahora cuenta con una gran fuerza esta guerra está empezando entonces claro vemos como el enemigo Kaido y Big Mom y todos estos están sorprendidos están a la defensiva no tenían armas estaban todos borrachos sin defensos les han pitado por sorpresa y claro por eso vemos que de repente tienen todo de cara a los aliados pero hay que recordar que se enfrentan a dos jonkos por mucho que veamos a Luffy y Yamato frente a Big Mom por mucho que veamos a Zoro a Loh a Keith a Killer a Pero Espero junto a Marco o que le digan a Queen que está muriendo mucha gente de repente que se están cortando las comunicaciones y todo eso sí ahora mismo todo parece incluso todo esto de los minks con el Solong así que sí ahora mismo todo indica que los aliados tienen una gran fuerza pero a ver qué pasa luego hay que recordar que hay dos jonkos como enemigos y pueden pasar mil cosas también está el Tobiropo y los comandantes de Kaido que sí que son fuertes no es como el resto de la tripulación y Nakamas para terminar el episodio veríamos como estos minks en forma a Zulong sí que atacarían a Jack pelearían un poquito con él para luego terminar con Nekomamushi e Inuarashi mirando fijamente a cámara y transformándose también o empezando esa transformación para convertirse en Zulong y pelear también con Kaido y Nakamas hasta aquí el episodio no sé cómo de largo va a quedar el vídeo porque ya os digo que no había mucho que comentar también vi un poco pillado de tiempo y no puedo estirarme demasiado pero espero que el vídeo os haya gustado muchísimo espero que dejéis un buen like Nakamas que os suscribáis para estar la semana que viene aquí para ver la review del 998 que si no me equivoco con lo que pasaba en el manga va a ser muy interesante y no quiero hacer spoiler ni nada de eso no quiero, no sé engañaros pero creo que el siguiente episodio va a estar mucho mejor va a ser más interesante o eso creo no puedo saber lo que va a salir así que Nakamas por aquí a la derecha os dejo otro vídeo que creo que os puede gustar muchísimo echarle un vistazo y por aquí el izquierdo del botón para que os ganéis en mi tripulación nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas